...justamente alguien que tiene que defender los intereses de los productores santafesinos y en este caso lo vamos a hacer con el senador, vamos a hacer una nota con el senador nacional Marcelo Lewandowski, que justamente nosotros ayer publicamos un comunicado de prensa y la verdad que bueno, queríamos hablar con él porque hay muchísimos detalles obviamente que se están cocinando allá en Buenos Aires en el Congreso y está bueno que todos los santafesinos sepamos quién defiende los intereses de todos quienes habitamos esta hermosa provincia Marcelo, ¿cómo le va? Muy buenos días Hola Ariel, ¿cómo está? Buen día, buen día para todos Bueno, todo bien por acá, obviamente con mucha preocupación viviendo acabo de hablar, de cambiar mensaje con un productor agrícola y realmente está muy preocupado por lo que se viene Sí, realmente estamos todos muy preocupados, realmente porque sin duda que los problemas este vive en la rastra en el país y uno no tiene una mirada parcial de las cosas no es que estábamos fantásticos al 10 de diciembre y ahora estamos mal veníamos mal y creo que estamos peor y vamos caminos a estar peor porque yo creo que independientemente de cada uno de los artículos que es como yo digo en el parte de ayer lo que está atacada es una mirada productiva del país el país tiene una mirada productiva que... o no tiene una mirada productiva no tiene una mirada a partir de la cual uno pueda pensar que es con el desarrollo de nuestras industrias con el valor agregado que podamos darle al campo se está primarizando otra vez toda la producción por eso la suba a los molinos harineros en donde la harina en lugar de exportar la harina de trigo vamos a exportar el trigo y nos quedamos sin ese valor agregado donde se sube el valor de lo que se produce en cuanto a aceite de soja y harina de soja y los problemas de la milchería que vuelven a tener un incremento en las retenciones sacó todo lo complicado que venía entonces cuando uno ve todas esas circunstancias arranquemos de base sin... porque uno cree que es si me sacan esos tres puntos, esos cuatro puntos, estamos bien no, el aumento del combustible, así es racional el aumento del combustible significa que aquellos productores que tienen que ponerle combustible a sus cosechadores, a los tractores, a los camiones aumenta toda esa producción, aumenta todo, tiene un traslado directo a los costos entonces aumenta el aumento de la energía hasta... mirá qué detalle la canciller se pelea con China China pone en riesgo la compra de la soja de Argentina digamos, estamos poniendo en riesgo todo el tema del aparato productivo entonces, cuando uno quiere salir de la crisis que tenemos de la única manera que podemos salir de la crisis que tenemos es produciendo más no achicando la producción si nosotros achicamos la producción ¿con qué vamos a pagar? es lo mismo que si vos tenés una deuda en tu casa y trabajás menos o no o tenés menos ingresos por más que achiques los gastos reducís todo entonces lo que hay... acá tenemos que achicar los costos y reducir el gasto sí, ahora tenemos que producir más porque si no vamos a llegar a la paz de los cementerios en donde creemos que la inflación va a bajar porque nadie va a poder consumir y eso ¿qué hacemos con el trabajo de nuestra gente? entonces, estamos en una gran encrucijada y que la ley ómnibus y el DNU llevan a ese camino llevan a ese destino concentración de la riqueza en pocas manos y nuestros pequeños productores nuestras pymes nuestros trabajadores se van a ver afectados toda la producción santafesina y toda la producción del país porque esto también es un concepto que tenemos que tener claro yo quiero defender la producción santafesina por supuesto porque es mi prioridad pero yo tengo que ver a Santa Fe en un contexto nacional porque si no cada uno tiene su isla y esto no es un país que tiene 24 islas esto es un país en donde cada uno tiene su potencial y lo vamos a poder potenciar mucho más si los 24 estamos detrás de un proyecto común y no que cada uno haga la que quiere o la que le convenga sin lugar a dudas que sí que es así es ese concepto que debe primar Marcelo recién escuchaba una nota que le decían a tu par a Juliana y Tulio sobre bueno el interés que tienen ustedes de convocar a sesión justamente en el Senado para que se empiece a debatir lo que acabas de decir que sea no solamente cada cual tirar para su lado sino tirar todo para el mismo lado mira yo parto de un concepto digamos cada uno y soy irrespetuoso de las decisiones populares el 62% de los santafesinos han elegido a este gobierno como también la distribución de las cámaras se dio en la elección general de septiembre y también hay distintas representaciones más allá del balotas que se dio luego con el triunfo de Milley pero realmente yo no tengo una mirada en donde el individualismo sea la forma en que podamos salir adelante en que cada uno libremente resuelve la verdad que no tengo ese concepto de la vida para mí la solidaridad para mí la cultura que nos inculcaron y la cultura del trabajo y de la solidaridad que tenemos en nuestra desde nuestros inmigrantes y de nuestro pueblo que la fuimos cultivando desde hace décadas y décadas es así en donde uno construye no que cada uno hace lo que puede lo que quiere y si al lado se jode es lo mismo me parece que esa es una mirada esta es la mirada que están teniendo estas leyes y este modelo de país que nos quieren impulsar y realmente va contra mano de nuestra esencia pero no de nuestra esencia como partido político no, no, no hablo de nuestra esencia humana del día a día nosotros sabemos que cuando y más en los pueblos en la cultura de que hace falta algo y tenemos el vecino que lo conocemos de años y nos va a dar una mano y tenemos y aquel que en un taller tiene un problema y va al colega y le soluciona esa dificultad nosotros venimos de esa esencia entonces que nos vengan a decir que libremente cada cual el dueño va a hacer lo que se le antoja realmente no va a contrapelo de la esencia que tenemos como nación y como pueblo entonces yo creo que sin y no hace falta leer cada artículo del DNU y cada artículo de la ley ómnibus lo que uno debe transmitir a nuestra gente es eso lo que uno está diciendo es nosotros tenemos que salir en forma solidaria de este atolladero que tenemos de un endeudamiento feroz que nos han llevado y que hoy nos está condicionando con el fondo monetario porque hoy ese es el gran problema en definitiva la falta de divisas la falta de insumos para poder incorporar o importar lo necesario para producir ese es el gran problema y discutir un proyecto de país en serio y eso es lo que queremos y a eso estamos y para eso estamos aquí pero un proyecto de país que tenga la producción como su principal eje no es no es con la timba financiera nuestros nuestra gente de campo nuestros empresarios que vienen aguantando de mucho tiempo cuando tienen un pesito que les sobra lo reinvierten no la ponen a ver si hacen más plazos fijos si compra el boden el bonex el cualquiera estas cuestiones que la desconoce o que tiene que ir alguno que lo asesore el productor va y compra invierte en su equipamiento invierte y resguarda la plata de alguna manera con alguna propiedad que también mueve el mercado de la construcción y eso genera mano de obra la reinvierte en el país no se la saca los paraísos fiscales entonces ese es el modelo que tenemos que cuidar porque si nosotros vamos de la mano con todos estos muchachos que lo único que entienden es de estar detrás de un escritorio y de mirar las tablas financieras mundiales y no tienen la más remota idea de lo que significa producir no se han ensuciado nunca los zapatos de tierra para ir a ver y hablar con un productor para ver de qué se trata y lo digo que no solamente de este gobierno sino de muchos de los que han pasado Marcelo ¿qué valor se hace de la movilización y obviamente del paro que ocurrió ayer? Mirá creo que es una expresión de muchos sectores que si bien fue convocado por la CGT creo que participaron distintas expresiones de quienes están siendo perjudicados yo vi profesionales en la marcha farmacéuticos que están siendo también realmente complicados con estas nuevas medidas abogados han participado distintos sectores sociales y no solamente la central trabajadora sino diferentes expresiones sociales que esto es lo importante esta no es una situación de partidos políticos esto es una cuestión de la sociedad nosotros bueno ahora viene por ejemplo me reúno con sectores universitarios mañana me reúno con los sectores de transportistas de discapacitados me reúno también con me he reunido nos reunimos con los sectores cervateros con los molinos harineros bueno con distintos sectores profesionales y productivos que van a sufrir las consecuencias y si adelante el DNU y la ley y lo de hacer fue una expresión en la calle de todo el país de todos esos sectores que se van a ver afectados porque algunos dicen bueno pero déjenlo trabajar déjenlo que puedan llevar adelante entonces yo le digo a esos sectores que dicen déjenlo llevar adelante las políticas yo lo que le estoy diciendo porque lo estamos viendo y hemos analizado y hablando con cada uno de los perjudicados que si yo tengo un vaso que tiene un líquido arriba de la mesa y hay gente que no conoce que tiene el líquido y yo le digo miren tiene cianuro yo no puedo permitir que vayan a tomar el cianuro para después contarle que se murió hay que avisarle que si lo toman se muere bueno hay que avisarle que si la ley de Unibus y el DNU son aprobados y van para adelante la producción de nuestro país se cae en mil pedazos volveremos a exportar soca a exportar el poroto a exportar el maíz a exportar el trigo y a no agregarle valor ese es un país para muy poca cantidad de gente el resto la va a pasar mal y no solamente los sectores más postergados estamos hablando de una clase media que ya se está viendo en pobrecía y a corto plazo van a ver las consecuencias porque aquellos que mandaban sus chicos a un colegio privado difícilmente lo puedan hacer el transporte público la luz el gas bueno ni hablar de lo que hoy cuesta llenar un tanque de un vehículo entonces todo eso algunos dicen bueno pasamos eso y podemos salir mejor no es cierto cuando se destruye el aparato productivo no es fácil volver a reconstruirlo cuando una fábrica tiene que echar gente capacitada no la vuelve a conseguir de un día para otro cuando uno tiene que reconvertirse en una industria en una industria en la que apostó para comprar maquinaria para hacer una nave nueva bueno no la vuelve a recuperar de un día para otro vamos a vamos camino a que ese aparato productivo se rompa y realmente vamos a ver una situación muy compleja en lo social entonces si no rectifican el rumbo hay que hacer correcciones de lo que venía haciendo lo que se venía dando pero por supuesto hay que gastar menos si hay que ir a un equilibrio fiscal por supuesto que sí pero eso no significa que porque si no los economistas de cualquiera cualquiera que sepa sumar y restar una planilla Excel no es un número detrás de una planilla Excel con números hay gente que tiene que comer que tiene que mandar a su chico a la escuela que se tiene que que tiene que que poder tener una salud viable entonces si un economista no es capaz de ponernos un programa en donde los números se alcancen pero protegiendo la vida bueno estamos este estamos como el viejo Arturo Jauretche decía hay algunos que quieren imponer un modelo económico que es como cuando a un nene le quedan cortos los pantalones en vez de comprarle o alargarle los pantalones le cortan las piernas y esto es más o menos lo que se quiere hacer en la Argentina La última Marcelo y agradecerte por supuesto por tu tiempo porque bueno tenés reuniones y demás hablaste con nuestro gobernador con Maximiliano Pujaro para buscar algún consenso ir a hablar entre más personas entre obviamente llevar ideas para que Santa Fe no sea perjudicada hubo hubo una charla con los legisladores de todos los partidos en Rosario hará un par de semanas pero sé que el gobernador estuvo por aquí junto con los legisladores de los otros partidos políticos no tomé contacto con él pero bueno tenemos una mirada coincidente en cuanto a lo que significa en el tema retenciones la mirada muy distinta y que para mí no es una cuestión de retenciones y retenciones no las retenciones son una parte una parte del problema creo que todo el acompañar la ley ómnibus como el pide con la mayoría de los artículos realmente va a significar no solo para Santa Fe sino para toda la Argentina un gravísimo problema en torno a esto que venía contándonos la mirada que se tiene no es una mirada productiva es una mirada solamente financiera y otro detalle vos escuchaste hablar a alguien del tema salud hoy se están multiplicando el tema COVID en las en todo el ámbito de la nación y estamos en verano donde la gente está en lugares abiertos he escuchado que hay brotes de sarampiones de algunas provincias el país no es solamente un número y arreglarlo económico es un montón de variables felizmente en Santa Fe tenemos una mirada en cuanto a la salud importante con muy buenos profesionales y quizás podamos suplir todas las carencias que vengan de nación pero el marco cuando uno no tiene una mirada de que el país es un todo y no son solamente cuestiones de arreglar los números sino que hay políticas educativas sanitarias de ciencia y tecnología fíjate otro detalle y con esto termino el año pasado me senté con creo que esto lo hemos comentado quizás lo hemos hablado porque siempre lo cuento pero como dice Mirta la audiencia se renueva entonces siempre conviene ponerlo en práctica y repetirlo Mirá un ingeniero del INTA me decía desde el 2000 para acá se duplicaron las áreas de producción en Argentina y la producción desde el 2000 para acá si las áreas aumentaron un 100% la producción aumentó un 130% en el medio ¿qué hay? hay tecnología hay ciencia que trabajó para aplicar tecnología en esa producción entonces nos están llevando porque además el mundo no solamente mira lo que producimos sino cómo lo producimos y el ambientalismo que niega el presidente de la nación y lo hizo en el foro de Davos está siendo visto por todo el mundo la cuestión ambiental entonces la trazabilidad de lo que producimos evita por todo el mundo si nos compran o no lo que nosotros queremos entonces si nosotros desinvertimos en la tecnología y en la ciencia ¿qué va a pasar con nuestro campo? ¿cómo vamos a agregar valor? ¿deforestando más? si desforestamos más vamos a perder mercados porque vamos a atentar contra el medio ambiente entonces por eso digo que la mirada que se tiene de la Argentina no es de dos puntos más o dos puntos menos de retención es una mirada integral donde vamos a contramano de lo que tenemos que hacer para producir más y ese es mi mayor temor y eso es lo que queremos transmitirle a todos porque no solamente por Santa Fe sino porque cada área del país tiene mucho por producir y por hacer Marcelo una vez más agradecerte por tu tiempo gracias la verdad que ha sido muy jugosa la nota tocamos todos los puntos y será que a cualquier momento ya ojalá con alguna buena noticia para los santafesinos y por supuesto para el país ojalá que sí un abrazo grande y gracias un saludo a toda la audiencia de toda la zona de tu radio muy bien gracias allí pasaba Marcelo Levandós que el senador nacional representante obviamente de la provincia de Santa Fe se comunicaba con nosotros y bueno tocamos todos los puntos y obviamente nos contaba un poco lo que va lo que está haciendo con respecto a escuchar a todos los sectores que obviamente se ven damnificados con este DNU y obviamente con la ley ómnibus que a la que yo le digo ley carretillas porque la verdad que bueno en la otra entrada vamos a estar contando lo que pasó en las últimas horas con respecto a esta ley que quedó bastante trabada en diputados ¿sí?